Yo creo que todas las observaciones que se hizo en cuanto a las preocupaciones de la última asamblea ya han se levantado, de manera que ya se lea formalizando la nueva asamblea, ¿cuándo se se lea? Bien, nosotros creo que va a ser la primera asamblea ordinaria que debe de ser entre los próximos años, de manera que el próximo año ya podamos tener los estudiantes para la nueva asamblea, para eso se van a necesitar los profesionales, todos son. Efectivamente, pero que como son los primeros ciclos, todos son de carácter, que no son los cursos de formación general, de manera que eso no va a tener ningún inconveniente, y estaremos ya tomando las decisiones correspondientes con la finalidad de tomar la implementación, tanto de equipos y infraestructuras, como también de gobernantes, para que esto pueda caminar de acuerdo a los estudiantes. No digo solicitantes, señores, que no salen. Es una estrategia de la facilidad para poder reforzar la creación de las pruebas, lo cual lo creemos adecuado, ahora parece ya convincente de que tanto la población, los estudiantes, los vecinos y todas las personas que están relacionadas a las comunidades periodísticas, pues no han prácticamente confusado la creación de las pruebas. Gracias.